Los teloneros, programa número de... ¿18? Ya lo sabía, hombre. Programa número 18. Mira, vamos a empezar hablando de algo que nunca hacemos. Vamos a hacer los programas canónicos, hombre. El patrocinador, lo primero es el patrocinador que está pagando la fiesta. Bodegas Neo. Que ya nos ha mandado... Y de fondo... No, no, eso es para enseñarle a España que Bodegas Neo es guay. Sí, porque nos patrocina, pero a la vez no le importa que haya una invitada. Que beba otra cosa. Que beba otra cosa. No será que a lo mejor no nos ve ni Neo. Bueno, pues si no nos ve el patrocinador, por favor, que siga así. No hace falta que mande el cheque. Entonces, como no tengo nada de Julio Iglesias, porque no ha habido ninguna novedad al respecto. Es que somos un programa de música, pero nos gusta empezar hablando de Julio Iglesias. El último día que dijiste... Ah, que había... El juicio. El 4 de julio... El 4 de julio puede haber un nuevo hijo de Julio nacido el 4 de julio. Eso es especial. El 4, de julio también. Eso es una conjunción de los astros. Que sea el último en salir, no sabemos. No sabemos. Ah, porque ha pasado una cosa de su ciclo he leído. Que es que, ¿te acuerdas que lo comentamos aquí? Que la prueba esa que encontraron, que daba que el ADN de Julio coincide al 98 y pico por ciento con el de este muchacho que dice que es su hijo, la sacaron de las basuras de la casa de Julio, de servilletas, de no sé qué. Y el juez ha dicho que esa prueba es ilegal. Ah. Entonces, claro. Es como cuando tienes la grabación de un tío diciendo voy a matar a este, pero la grabación no pediste permiso para grabarla. Entonces es como... ¡Ay! Claro. ¿Puedo mirar en las basuras de Julio Iglesias, por favor? Por favor. Es que es raro, ¿no? Es que es raro. Una pregunta trampa. Una pregunta tonta. Señor juez, una cosa. ¿Le importaría que yo rebuscase? Sí, es que a mí me gusta. Yo aquí... Es que ahí se encuentran cosas. Vas a los barrios ricos y hay muebles. Claro. ¿Sabes? Servilletas de seda. Incluso discos de oro ahora. ¿Habrá con discos de oro? Sí que tendrá un cuarto lleno de discos de oro, ¿no? Muchos en la basura, seguro. Y la mujer en plan, tira alguno ya, ¿no? Mira, mira, mira. Hay que dejar espacio al niño nuevo. Guárdate solo los de platino. Da igual, porque los conoce ya mayores. Es verdad, esto ya está criado. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno, que esto ya está criado. Pero está criado, claro. Pero sigue sacando... ¿No te imaginas a Julio y a su próximo hijo legal? Hijo, siéntate aquí en mi regazo. Vamos a hablar. ¿Cómo se hacen los niños? Te explico. Decías que si saca discos todavía Julio. ¿Sigue sacando discos Julio? Creo que sacó uno el año pasado con Canciones de México, creo. Madre mía. Pero no... Sigue haciendo gira, eso sí. Gira tocha a nivel mundial. Mira, pues le viene bien también para, ¿sabes? Desconectar de la criatura. Para desconectar, claro. ¿Sabes? De rollo... No, que me voy a decir a tres meses, ¿sabes? Yo os traeré un par de hijos nuevos. Volaría que de recuerdos de los viajes... Un niño. Traje a ese niño. Claro. No trae manes de la nevera. No trae hijos, ¿sabes? No te lo pongas ahí en la... Pues dicho esto, empezamos Los Teloneros. Seguimos en Los Teloneros, después de haber dejado el espacio pertinente para que Mike edite con su maestría habitual este programa. Y ahora sí, vamos a presentar a los invitados de hoy, que son una pareja en todos los sentidos de la palabra. Tengo aquí... ¿Qué sentidos tiene? ¿Qué sentidos tiene? Pues, hombre, es una pareja de la Guardia Civil. Dos personas. Puede ser una pareja, pero no ser pareja. Claro. ¿Entiendes? Sois pareja, ¿no? O sea, de salir juntos. ¿Vivís juntos? Vivimos juntos. Pero no somos ni pareja de hecho ni casados. Vais en serio, ¿no? Vamos bastante. ¿Lo saben vuestros padres que estáis viviendo juntos? Claro. ¿Estáis viviendo en pecado si no estáis casados ni nada? Yo me independicé sin notarlo. ¿Qué dicen tus padres? ¿Se independiza conmigo? ¿Qué dicen tus padres de tu novio? Pues le tratan muy bien para que no vuelva a casa. ¿En serio? ¿Cómo es eso? Para que no vuelva a casa. No, 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 no. Para que no vuelva a casa. Le regalan botellas de vino. Quédatela, Bu, quédatela. Claro, sí, sí, sí. Le mima mucho siempre, como algo... Sí, qué raro. ¿Y que sea músico? Pues bien. Bueno, la verdad es que me saca 17 años. Entonces yo cuando solo dije a mi madre... Es una Santa Silos. Sí. Lo que pasa es que mi familia es normal. Porque mi abuela se lleva con mi abuelo 18. O sea, mi abuelo tiene 18 años más. O sea, que es genético, ¿no? Claro, yo creo que es algo que viene en los genes. Y no os escandalizan un tanto. Vale. Y... ¿Era mayor de edad cuando os conocisteis? Es... Es que vamos aquí a dejar las cosas. De repente es chunga. Había legalidad. Había legalidad. Había legalidad. Sí, sí. Nos presentaron el Día de Reyes y... ¿En serio? Sí, sí. Bueno, de hecho, me llevó ella el Día de Reyes porque... A mis padres. Ah, vale, que te presentaron en familia. No, no. Tenía regalos y todo ahí. Era increíble. Tenías tu regalo. O sea, ya el primer día. El primer día que llegaba a su casa, le pidieron a los reyes... Por si esto lo ves niño. Le pidieron a los reyes del Magón. Tus suegros regalitos para ti. Sí, sí. Qué bonito. Sí que querían que no volviese a la casa. Es un recibimiento, ¿eh? Oye, y acertaron porque ya la primera vez y encima los suegros. Sí, sí, increíble. Molaría, ¿eh? Una fiesta. Hola, Iván. Bienvenido. De hecho, me llevo menos años con sus padres que con ella. O sea, tenemos más que ver generacionalmente. Claro, claro. Te eligen mejor los regalos. Nos faltó una sección de corazón en el programa. ¿Cómo os conociste? Bueno. Sexo, droga y rock and roll. De pedo. O sea, de pedo. Concierto. Sí, concierto de verdad. Yo es que a mi pareja también la conocí de pedo. A ver lo que vas a contar. Piensa, nana. Y me encantaría que algún día, si tengo nietos, me pregunten. Claro. ¿Y cómo? Bueno. Bueno, como ratas. En el privé. Me invitó. Me invitó a M. Menos mal que no fuera el jazz club, ¿no? Bueno, claro. Era lo siguiente, ¿sabes? O sea, fuimos más comedidos. Sí, bien, bien. Y que fue en un concierto también, en un posbolo. Sí, en el concierto de Meclam. En las fiestas de... Leal... No. ¿Fue en un pueblo con mar... Leal... Leal... No, a ver, un momento, a ver. Era en Leganés. En Leganés. Yo creo, sí. Hostia, eso sí que es romántico. Total. O sea, es... Más romántico que conocerte en Leganés es Parla. Nos conocimos en Leganés, pero nos lo liamos en Madrid Centro. Entonces era como... Ah, vale. Tiene caché la historia. Que se podía entrar todavía. Sí, sí. ¿Cómo vuelves de Leganés? ¿No? Volvimos todos en la furgo. Ah, vale. En la furgo de la gira. Porque el hotel estaba en Madrid, no estaba en la gira. Ah, vale. Aproxamos para decir que Iván, también conocido como Ochapo, lleva ya una carrera musical de muchos años, que has tocado con M. Clan, con Amaral, con... ¿Quién más? Deluxe. Con Deluxe. Paul Collins. Paul Collins, es verdad. Con Zahara. Con Zahara. Bueno, con Gran Cañón. Gran Cañón. Ahora, ¿no? Estamos ahí. No tocas con grupos que no lo petan, ¿no? Eh, Chapo, tú con grupos que no lo petan no tocas, ¿no? Si te cuento cómo lo conocí... También, ¿no? Y también os liasteis. Casi. Hemos liado un año, casi. Más de un año. Cuatro años. Oye, a ver un momento. Vamos a seguir con el corazón. ¿Cómo os conociste? No, porque él era, antes de desarrollar su carrera musical, él era técnico de sonido. De hecho, bueno, estaba compatibilizando tocar con lo de... Con el trabajo de verdad. Con el trabajo que era increíble, por cierto. Que yo estaba en Noche H haciendo el sampler. Ah, el que tira los ruiditos. Sí, 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 sí. Que metía las risas de lata y esta... Exacto, exacto. Cuando la gente no se reía, yo le daba... Habitualmente, era un trabajo muy importante porque la gente no se reía. Bueno, sí, sí. No, pero es un... Realmente, es un trabajo muy importante. Es muy importante meter la risa bien. O sea, un tío que tira bien las músicas, un tío... Es que además, ahora tenemos la suerte de que los programas son de otro tipo y la gente que quiere ir a ver a Buena Fuente, que quiere venir a Locomundo o a La Resistencia, quiere ir. Claro, quiere ir, se reía de verdad. Exacto. Pero antes no quería venir tanta gente y menos todos los días y menos a Tres Cantos. Vaya promito te has metido ahí, ¿eh? No, pero es verdad. Y gracias al Terrat que ha abierto esa vía de que no, no, que venga el chico. ¿Qué pelota es ese, cabrón? Es un puto pelota. Ya que esto no da dinero, por lo menos mantener el que ya hay. Mantener el que ya hay, el que ya entra. Pero es que antes no era así. Y pasaban todos los programas en lo más plus, en programas guays, que la gente era de comida y tal y estaba yo el público pintado, que era el que venía a vernos a nosotros. De pago. De pago, que le daban un bocata. Le daban un bocata. Un yogur. Ojalá. En el último... Son agencias. Sí, sí, pero que... Yo me imagino que deben cobrar un poco más, pero... Que ya cobran, era absurdo, cobran 10, 12 euros. O sea, muy mal todo. Pero lo curioso es que... O sea, que se rieran era un puto milagro. No, pero es que siendo un programa de humor, ¿no? Que en una crónica social de España, bueno, sobre todo de aquí, había mucho público, la mayoría del público era de fuera, era extranjero, tenían las coñas. Entonces por eso no se reían. Claro. Sí, 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 sí. ¿Os conociste? O sea, que hace mucho que os conocéis. Hace mucho. Será dos mil... ¿Cuándo empezó cuatro? ¿Dos mil seis? ¿Cuándo ganan los rojos? ¿Cuándo ganan los rojos? ¿Cuándo ganan los rojos? ¿Cuándo empezó la crisis? Sí, prácticamente. ¿No? ¿Dos mil nueve, por ahí? Creo que era. O dos mil ocho. Noche H fue el segundo programa que empezó en cuadro. Empezó Iñaki diciendo hola qué tal y luego salía Noche H y ahí estabas tú, ¿no? Ya desde el principio. Sí, sí, al principio. Me contrataron ahí de una manera... Inauguramos una cadena. Mira, sí, sí, ¿verdad? Y casi la cerramos. Y aquí estáis en un podcast. Aquí estáis en un podcast. Años después. Afortunadamente para ti, bueno, ese trabajo estuvo muy bien esos años y no sé qué, pero... Fue increíble, me lo pasé genial. Para ti y para algún músico más, que andaba por ahí metido en la parte técnica. Pero luego enseguida, ¿cuál fue tu primera gira tocha, Amaral? La primera gira tocha, sí, fue la de Deluxe. Deluxe. Hicimos como 130 conciertos en un año, de aquella se tocaba todavía muchísimo. 130 bolos. Sí, sí. O sea, la mitad del año prácticamente tocaba... Y no era una época en la que todavía no había festivales. O sea, estaba el Sonorama y cuatro más. Entonces era todo gariteo máximo y fiestas, sobre todo. Y muchas en Galicia, claro, pues ahí hacíamos mucho mundo fiesta y luego fiestas de ayuntamiento, quiero decir. Muy bien estás, ¿eh? Para ver tocar tanto en Galicia. Sí, ¿eh? Todavía me conservo, ¿no? Y nada, pues eso. Y sobre todo era mundo salas. Deluxe hacíamos salas a saco. De aquella había un gran circuito. Que ese circuito ahora ya no existe tan... no es tan grande porque, claro, como hay tanto festival, realmente eso ha acabado un poco con el circuito. Eso es un debatito, ¿eh? Que hay, de si tanto festival luego, claro, hace que en invierno la sala... Sí, eso perjudica mucho a los conceptos de pago, ¿no? Realmente. Por 50 pavos tienes a 40 grupos y luego por 30 euros solo un artista, pues la gente dice, ¿para dónde voy? Pues voy a... Claro. Aún así se quejan del precio de los festivales, ¿eh? Y todavía se quejan del precio de los participantes. Ana sabe de todo lo que se quejan. Es que en España lo gratis es lo que mola, ¿sabes? Por eso la gente se va luego al IFEMA, a cualquier feria, a ver si regalan chope de fué, ¿sabes? Y paraguas. Sí, sí. A mí esa, la época aquella cuando decía, cuando se empezaron a bajar discos y la música empezó a pasarlo mal, la industria y demás, es que es muy caro y entonces la cultura tiene que ser gratis. Yo siempre pensaba, claro, y si te pudieses colar al concierto, también lo harías, no se ha jodido. Que seguro que hay gente que se cuena en los festivales. Algunas hay. Algunas han contado. Y algunos hasta hacen podcast para ir gratis. No te vayas a creer, ¿eh? Hay mucho hijo de puta por ahí. Y más los patrocinados por Neo, ¿no? Hombre, ahí como ya no te cueles gratis ahí. Tenemos a Javi ahí, investigador, que le salió la botella. En el Sonorama siempre nos han dotado muy bien. Sí, cuántas veces has estado tú, por cierto. Pues fíjate que yo en el Sonorama estuve con Deluxe al principio del todo y luego no volví más hasta el año pasado que volví a tocar con Soel. Bueno, fue el año pasado, ¿no? No hace dos, que es el especial, ¿no? No, no, fue el año pasado que tocó con Soel. Ah, sí, sí, lo vimos, el bolo, ¿no? Yo creo que estamos... Sí, no en el grande, en el mediano. Sí, bueno, las dos son iguales. Sí, bueno, uno de los dos estos. No, el grande en el chungo. No, no, pero es verdad. El chungo es muy grande también. Lo que hacéis después, antes o después de Morchiva, puede ser, me lo estoy inventando. Ah, no me acuerdo ya, no me acuerdo. Y creo que lo vimos en el lateral, yo creo. Lo vimos en el lateral, estuvo muy bonito. Sí, estuvo muy guay. Y vuelvo el año que viene con Tarque. Tarque solo, ¿no? Con el disco que he sacado. Tarque con el disco solitario. El solitario. Entonces, es tu primero tocho deluxe y de ahí... Deluxe, y de deluxe pasé, conocí a Juan y a Eva y hablé con ellos, entonces me ofrecieron la gira y nada. Me acuerdo de ese bolo, tío, en el We Think con Eva. En el antiguo Palacio de los Deportes, ¿no? En el antiguo Palacio de los Deportes, exactamente. Qué cardíosa sensación. Era la gira Gato Negro de Aragón Rojo. La verdad que era creyente porque lo petaban en esa época. Bueno, siguen petándolo ahora, ¿no? Sí, 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 sí. Pero sí, sí, fue increíble. Bueno, ahora seguimos repasando tu carrera, que no está mal, pero claro que está Raquel también. Raquel, por favor, por favor. Raquel que me ha dicho antes, ¿a qué hemos venido? Eso nos preguntamos nosotros tres, ¿cómo va a estar de tu tiempo? Yo no lo sé y yo vale. Bueno, nosotros nos viene bien porque así nos juntamos. Claro, para vernos. Seguimos, ha sido muy bonito este tiempo porque hemos seguido el embarazo de Ana. Yo creo que llegaste el primer día y dijiste que estoy embarazada y vamos a acabar prácticamente de niña. Era verdad. Sería tan bonito que el final de temporada fuera realmente el parto de Ana y cerrar así. ¿Cómo van los tobillos, Ana? La pregunta semanal de cómo van los tobillos. Lo estoy reteniendo mucho. La verdad que me alegro. Que lo hacemos seguimiento semanal también. A ver cómo está de retención de líquidos. Pero no me llegó a parecer a doña Arminia de Cuéntame. Todavía no. Todavía no tenía ese nivel de tobillismo. O sea, la bonita. Menos mal. Tenemos entre nosotros cuidado a una youtuber, ¿eh? Os advierto también porque siempre hay que... Las cosas de frente. La youtuber con menos vídeos de YouTube. La youtuber... Bueno, pues mira, ya es un cargo. ¿Eh? Pero yo estoy... ¿No es menos vídeos o menos visitas? No, bueno, creo que... Pero yo estoy muy enganchada a su Instagram. Que siempre que veo además a Chapo digo... ¿Dónde está el cerebrito? Porque es experta en neuromarketing. Que ella misma seguro que lo sabe explicar mejor que yo. Bueno, yo creo que nuestros clientes ya lo saben. Pero por si acaso explica quién es eso. Pero por si acaso, ¿no? ¿Qué es el neuromarketing? Bueno, pues el neuromarketing es estudiar cómo afectan los sentidos. A ver, me acerco un poquito. Bueno, que llevo aquí... ¿Entiendes el cerebrito? Sí, es que siempre hay un cerebro nervioso. Porque cuando... Pues nunca sabes. Y puedes explicar las cosas, claro. Nunca sabes cuándo lo puedes sacar. Y cuándo lo puedes necesitar. Y el neuromarketing es estudiar los procesos inconscientes del cerebro. Realmente decidimos en un 90% de forma inconsciente. Pero, por ejemplo, soy muy lento y... Sí. ¿Un proceso inconsciente del cuerpo es respirar? No. Eso es... Sí que es inconsciente, pero eso es a nivel de reptiliano. Yo te hablo cómo afectan los sentidos. Por ejemplo, cómo está afectando la luz o lo que tocas, lo que ves, lo que escuchas... Al inconsciente y cómo nos afecta a la hora de tomar decisiones. Entonces... Sin que nos damos cuenta, me imagino. Claro, de forma inconsciente. Entonces, yo lo que hago es traer todas esas emociones al consciente. Y contarlas y ver un poco cómo funcionan. Y todo esto luego se aplica al marketing midiéndolo con herramientas de neurociencia. Entonces, pues te miden para ver la actividad cerebral o para ver la sudoración de la piel. Por el arousal se ve cuándo hay picos de emoción. O, pues, dónde miras en un anuncio. O qué emociones estás sintiendo. Y esto estaréis pensando... Manipulación. Pero no me equivoco, ¿verdad? Siempre. En mi cabeza es el Carrefour a ver cómo va a hacer para que yo compre cosas. Siempre. Yo me lo llevo a la parte ética y a la parte de que los consumidores también se formen como consumidores, porque ha cambiado mucho... O sea, que el consumidor sea consciente de lo que le están, de los inputs que le están llegando para que yo... Y que la publicidad haga publicidad... Honesta. Sí, honesta y efectiva. Que igual no necesitas el jazz extender, ¿no? Igual tú lo estás comprando por mí. Que la batamanta no... Igual no, no te hace falta. Ya, ya, ya. Pues el jazz extender no sé, pero la batamanta... Ojalá te hubiese conocido antes. Oye, pues yo tengo el whisper X cerebro, estoy quedando solo de las giras. Vale. Yo lo voy a sacar ya. Saca el cerebro, saca el cerebro. Qué bonita frase, nunca la había pronunciado antes. Ah, muy bien. Además, ¿has hablado alguna vez sobre el cerebro de los músicos? Que a mí esto me interesa mucho porque tengo un músico en casa. Y hablabas del cuerpo calloso, que lo tienen muy desarrollado, ¿qué es eso? Sí. Esto, bueno, fue un estudio que se hizo de neurociencia y, bueno, este es el hemisferio izquierdo y siempre hablamos de forma genérica, ¿vale? ¿Cómo lo conquistaste? Vaya la que le debiste dar de... Mira, mira. De hecho, ese es mi cerebro... Esto... Que me lo ha sacado el tío de ahí. ¿Hiciste neuromárquese? Sí, ahí lo empecé después. Sí, sí. Es un poco, pues siempre es de forma general porque todo el cerebro trabaja en conjunto y no podemos, pero para hablar de ello es más sencillo. Sí, para simplificar. Claro, simplificamos. La parte izquierda controla la mano derecha y es la parte más lógica, racional, el lenguaje verbal. Y la parte derecha, pues es la parte más creativa. Bueno, realmente todo, pero sí, más creativa, más abstracta, el lenguaje no verbal. Entonces, los músicos, pues al estar tocando la guitarra, están trabajando las habilidades motoras de ambos hemisferios, están hablando, están tocando, ejercitan un montón las dos partes y aquí esto se llama el cuerpo calloso, que es como el puente que hace que la información pase de un hemisferio a otro de forma, pues mucho más fácil. Entonces, se vio que tenía más materia gris y que el cuerpo calloso lo tenía más grande, porque el cerebro se moldea. Tienes un cuerpo calloso muy grande, ¿eh? Tiene un cuerpo calloso. Yo te estaba mirando a Chapo y digo, vaya cuerpo calloso. Sí, sí, tú estás. ¿Tiene ahí? Yo si hubiese sabido todo esto antes, os hubiese propuesto llamar al podcast El Cuerpo Calloso. El Cuerpo Calloso. Me parece un título brutal. El Cuerpo Calloso, ¿eh? Se mandan unas fiestas ahí, los músicos entremedios. Y es solo los músicos que lo tienen un poco más, o no, o hay otras opciones. Bueno, es que, ya te digo, es fascinante porque depende de las actividades que hagas en tu día a día, desarrollas una zona o desarrollas otra. Por ejemplo, los cómicos. Kiko Rivera. Kiko Rivera. Iba a decir los cómicos, pero me vale también. ¿Qué es músico? ¿Cómo crees que tiene el cuerpo calloso? O a lo mejor tiene la mano callosa. No sé si nieva. Y esto, a ver, por comentar, tú subes vídeos a YouTube y, por ejemplo, uno se titula, el primero que sale, así te engaña tu cerebro, directamente. Así te engaña. Yo qué sé, intento hacer un poco de clickbait, ¿no? Claro, no, no, perfecto, perfecto. Perfecto. Ya vas ahí a lo grande. Claro, joder, algo tengo que hacer. Y entonces, ¿cómo te engaña? Un ejemplo de cuando te engaña... Son las heurísticas. Pues mira, un ejemplo, es que yo lo he pensado hoy, ¿vale? Porque he ido al baño, en el trabajo, y he ido a hacer pis, y pues alguien había hecho un número dos, alguien había antes, entonces, bueno, pues he hecho pis, he salido, y ya me estaba lavando los dientes, y de repente, si alguien entra en el baño, entra ahí, va a pensar directamente que has sido tú, ¿verdad? Claro. Claro, siempre lo piensas y dices, ostras, pues eso es una heurística de disponibilidad. Y más si ves que se está lavando los dientes, y de hostia la que ha dejado, que se está lavando los dientes. Claro, siempre ahí te pilla con una cerilla así, claro. Claro, tú ya dices, pues eso es una heurística de disponibilidad, porque el cerebro siempre está intentando ahorrar energía, entonces a veces se equivoca, y pues una de estas heurísticas, coges la información que está más disponible en tu cerebro, y la traes y dices, pues ya está. ¿Y qué has hecho? No, no, nada. ¿Has sonreído? No, no, no ha entrado nadie, pero... Que yo no he sido, ¿eh? No, no, pero yo lo pensaba, estaba ahí y decía, esto, si pasa, yo te lo tengo que contar, ¿no? Porque hay cosas que me pasan y digo, pues yo lo cuento en Instagram. Por eso luego hay gente que cuando sale del baño dice, está fatal, ¿eh? Sí, está fatal, es como que se cierra la puerta, está ocupado, ¿eh? Acabar a entrar a alguien. Hace unos meses estuve actuando en Alicante, allá que estamos hablando de mierdas, y antes del volumen... Mucho alubo, Alicante. Subí al baño del galito y me encontré, y bueno, y entonces había un váter, ¿vale? Con su habitacióncita y estaba el meadero, y fui al meadero, estaba un señor bastante grandote tapándome el meadero y dije, pues voy a entrar en el váter. Y me comí su zurullote, ¿vale? Entré y entonces lo que hice fue, empecé el bolo, empecé a contar cosas y dije, por cierto, voy a contaros una cosa. Uno de los presentes, era un día que no había mucha gente, pero uno de los que estáis aquí sentados, me ha dejado un regalo, y digo, los dos sabemos quién es, ¿sabes? Y yo sabía qué era, y de vez iba mirando a otro mundo. Pero era como el profesor, ¿no? Pero de vez no te lo mirabas, y tío, ¿no he visto una risa más nerviosa en mi vida? Y él y yo sabíamos. Y decía, yo me estreñé tres días. Claro, y aprovecho para ir a cagar a bares. Pero eso te lo encuentras mucho en las gasolineras de todo el país, ¿no? Es increíble. Claro, yéndote de gira, que paras en un momento en el sueño. Algunos habéis comido los músicos. Yo me he comido muchas cagadas. Y descomposición. Descomposiciones y cosas enteritas, o sea, de todo. He visto muchas cosas ahí, sí. Chogorila chiquitín. Ya que sale el tema, podías aprovechar para encajar la pregunta, que el otro día se nos fue vivo, Pepo, sin contestar al policlín. Ah, es verdad. ¿Habéis fallado alguna vez en un policlín? O sea, no entre vosotros. ¿En un policlín? Los policlín son los químicos, ¿no? Los baños químicos de los festivales. Yo intento ni entrar ahí. La verdad que no. Es muy complicado, sí, sí. Por supuesto. Aprovecha que tienes todo aquí. Nos gusta preguntarlo. No habéis nada ni marraneado ni nada, ¿no? No, nunca, no. No, no, bien, bien. Perfecto. Somos muy pulcros. Liquidado. Tema policlín. Pepo volverá algún día y se lo preguntaré. De hecho, para la próxima temporada me prepararé otra pregunta. Ah, con esta ya acabamos. Cuando me apetezca la pregunta. Claro, el policlín mola, ¿eh? ¿Te gusta? ¿Y vosotros? No, yo nunca. Yo nunca. Es que tiene que ser incómodo y además los olores, los fluvios estos que salen ahí. Yo nunca, nunca. No, los olores, si tú tocas algo ahí, sabes que ya has cogido cualquier cosa. O sea... Miguel, lo más cerca que ha estado es ver a un policlín moverse. Yo, bueno, lo más cerca es que me tocase el policlín aquí mientras dos señores estaban dentro. Señores. Eran dos señores. Hombre, eran voces masculinas. Bueno, vete tú a hacer. No, no, eran voces masculinas. Eran muy graves las cosas. Es que intentar hacer pis dos en un policlín es complicado. Sí, no, pero es que... Si, no, pero es que el piso no dice, sí, dame más, joder, me está gustando. Depende, depende. ¿Sabes? Si estás haciendo pis, no. No, tú sabes. A lo mejor dice, hostia, que bien me he quedado. Pero no, no, no. Pero no lo celebras. Cuando estás de gira... Volvemos, vamos a hacer partido de televisión, parece aquí. Cuando estás de gira te pasa que llevas mucho tiempo de gira y dices, madre mía, ojalá volviese a casa. Y luego cuando estás dos semanas en casa, ojalá estuviese de gira. No, a mí me pasa... Oliendo otra vez váteres de gasolina. ¿Qué parte del cerebro es eso? Esa es que parte del cerebro se desarrolla cuando estoy en casa y tengo todo el rato... No, yo cuando no estoy de gira tengo mono absoluto de salir a tocar. Porque a mí lo que más me gusta es meterme en la furgoneta y salir con mis colegas a... Perdona, se pone inaguantable un poco. No, pero sí que le baja un poquito el brillo, la luz que tienes y está a tiempo sin tocar. Sí, entonces es con... Qué bien, se va de casa y luego vuelve con una energía y con una luz que... Y con una resaca a veces. Sí, sí, pero es verdad que yo necesito salir a tocar porque llevo tantos años girando sin parar. Llevo desde que empecé con Paul Collins, que ahí... Bueno, tampoco hicimos muchos bolos, pero justo enganché con Deluxe. Directamente pasé a Amaral y después enganché con M-Clan. Y con M-Clan llevo nueve años y casi no habíamos parado hasta ahora, que ha salido el disco de Tarque y enganchado con Tarque. Pues eso. Y cuando tengo un mes sin tocar es como... No estoy acostumbrado a esto, tengo el vicio de la furgoneta de fin de semana. Es como que tu trabajo está ahí, ¿no? Claro, claro. Es parte de tu vida, ¿no? Sí, bueno, yo siempre he combinado curros porque no... Mi trabajo principal sí que es el de tocar, pero luego estoy como de técnico, de... Bueno, he tenido un estudio de grabación, pero mi prioridad siempre es tocar, ¿no? Y cuando me falta eso estoy como ahí, como... Tengo como mono. Y la otra parte, ¿cómo vives tú un que salga tanto de gira? Porque eso no nos ha pasado aún en el programa. Que venga con la pareja de un músico. Salseo. No nos ha pasado ningún día, además. Ningún día. ¡Cara, tía! Haz memorias. ¡Qué verdad! De verdad vino Sergio un día. ¡Hola, qué tal! Pero no preguntamos por él, no preguntamos. ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Hoy un empanado! Perdona. Pero que contesten. ¿Cómo lo vivís? Pues genial. A mí me encanta también, porque ya te digo, es lo que a él le gusta y porque yo creo que nos viene bien tener un poco de espacio, hacer vidas por separado, luego hacer vidas juntos y mi abuela siempre me lo dice, hija, esto es lo mejor que te puede pasar. Y vaya de casa. Sabias palabras. Y te ha sido una más, claro, porque es verdad que luego vuelves y es como, uy, qué tal, qué tal, claro, cuéntame cosas, ¿no? Si no es un poco rutina, está bien separada. No, no, y que te ves poco, o sea, si te ves poco, ¿para qué vas a discutir? No puedes perder el tiempo en discutir. No, no, sí. Totalmente. Tú eres lo que vas bien, la vida del músico, sabemos que es como es, hay mucho mito, hay mucha leyenda con todo eso, el rock and roll, el fin, pues tiene sus cosas. Claro, por eso, pues lo, pues por eso somos como somos y que estamos en, va a salir esto en... Hola, mamá. Los teloneros limón. Y Ana, ¿y tú cómo lo llevas? Yo muy bien también. Pues es que echarse de menos es lo mejor, porque, no sé, ¿y acompañáis mucho a vuestras parejas de gira y eso? Depende, algún día para ir suelto, pero... A los sitios que molan, ¿no? Si nos vamos a algún lado, luego, sabes, o si vamos a estar a algún lado, sí, pero no, porque la furgo es su curro, es su espacio, es su sitio... O sea, volo en Cartagena, no voy. Sonorama, igual sí. Sí, o sea, Mongo Rock, Barcelona estuviste. Claro, Mongo Rock, o el Náutico ahora, pues... Claro, sitios, sitios que molan, sí que molan. Pero si es su gira o es su, yo qué sé, que hay muchos sitios que molan a lo mejor y no... Canarias, pues igual vas, vas a Mallorca. Me voy a Canarias el viernes, justo, sí, este viernes que viene. ¿A Canarias? Pero no viene, no viene. Y fíjate, yo he pensado, qué bien, porque voy a grabar un vídeo, porque hace que no grabo vídeo, por eso se le he dicho, venga, me lo voy a poner ahí como... Por fin hay silencio en casa. A ver si... No, pero es un poco para ti, claro, el espacio, dices tú, la casa, no preguntar a nadie que ves en Netflix o de repente hay cosas que dices... Claro, pero ese momento es jodido cuando estás con una serie empezada a manchas... No, no, por eso tenemos también cosillas, aparte, porque eso es que no... ¿Tienes ese material individual? Respect. No, no, hay series en las que nos respetamos y nos haremos viendo juntos. Y luego otras que es como... Alguna vez he visto algún capítulo así de tal, pero nada... Pero te haces el loco, ¿no? Y luego te haces el loco, ¿no? Luego llegamos a casa y de repente está ella ahí súper metida y todo así. Pero tengo que decir que con Juego de Tronos, que yo no la había visto y ella así, se la vio entera conmigo otra vez. Yo estoy intentando convencer a Ana para hacer eso y no la convenzo. Bueno, decir que yo estaba en paro y fueron semanas que levantarnos a las 10 de la mañana y a las 8 de la tarde ya es decir, hostia, no habíamos hecho una maratona así en la vida de... Pero yo tenía que ver cosas que no había visto antes, claro. Sí, vivitas. Como luces y oías voces y te creías una Lannister de repente. Sí, sí, Star, que yo era... Eso sí, vimos el final juntos sin haber visto. Sí, sin haberlo... En vivo a las 3 de la mañana. La única vez que coincidimos sin haberlo visto fue en la última temporada. Sí. Pero la última es como que nos fuimos en el camino. ¿Hacemos algún spoiler? Sí, pues sí, ¿no? Ya se puede. Yo creo que ha pasado ya el plazo legal. Vamos a decir Dracarys. Ahí ya está, de repente aquí se para vuestra audiencia. El programa ya no lo ve nadie. Como broma ya no... Bueno, vamos a parar un nada, 20 segundos. Vamos a meter la canción que elijáis. La que queráis. La que primero venga. Una del hemisferio de derecho. Venga. Raquel, dime una canción. Dana Auerbach. ¿Cuál? Me gusta. La de Cherry Bomb. Cherry Bomb. Pues ya sabes, Mike, por favor. Seguimos en Los Ceroneros después de comprobar por qué en los estudios de grabación y de radio pone no introducir comida ni bebida. De hecho, hemos podido comprobar también que lo que es un Apple y vino no casa. No casa, no casa, no marida. O sea, no marida. No hay buen maridaje. Tú no vas a una cata y te dices, mira, un Mac y vino. No, no, no pasa. Y hay que seguir con la comedia porque... Yo ahora mismo estoy muy... Business like show, business like show, business like show, show must go on, ¿no? They smile when they are down. No, no, no. Todo este rollo. Y sí que marida. Ese es el picante y el rock and roll. Eso sí. Es que Chapo es muy fan del picante y yo no sé... Mira, estoy repitiendo lo mismo. Tengo que tener esto aquí cuando se lo pase. Lo tiro. Lo metían, sí. Porque Charles Spencer, que es un profesor de psicología, hizo un estudio y descubrió que la música... Ay, perdona. Que la música afecta a cómo no sabe la comida. Porque aunque tú comas con la boca o veas con los ojos o escuches con los oídos, la información siempre la tramita el cerebro. Entonces, si pones música de tonos agudos, potencias los sabores dulces. Si pones música de tonos graves, potencias los amargos. Hay tonos largos que el sabor te dura más en la boca. Tonos cortos. Entonces hice un experimento para ver qué música... O sea, que lo de México es por la música. Pues eso. No, no, claro. Y vieron que con el rock and roll, el picante, lo notas mucho más porque tu cerebro está más alerta. Lo notas mucho más, o sea, que te pica más. Te pica más. Claro. Para el jazz, pues poner con sushi. Sí, para la música clásica, con comida italiana. Es como músicas que favorecen el sabor de los alimentos. Sí, sí. Y esto pica mucho. Esto, yo como sabía que estabas haciendo un challenge alimentario... Hablamos del... Perdón, del pick of the day. Pick of the day. ¿Qué más puede salir más? Esto es un picante mexicano que se llama Chiltepil, que me lo trae Preser, un colega que está trabajando ahora con Jorge Dressler y como va mucho a Sudamérica, pues me trae todo tipo de picantes. Y este es uno que está bastante... O sea, se usa para cocinar, pero la gente se lo come así. ¿Ah, sí? Entonces... Vamos a hacer challenge ahora, ¿no? Vamos a hacer. Pero ponemos un rock and roll, ¿eh? Que no hay pan ni nada, ¿eh? No hay pan, ¿eh? Esto sin... A ver, normalmente es comiendo, pero... A lo mejor... No, vamos a ver. Te iba a decir, cuando queden dos minutos de prografa o algo. No, directamente, esta gente... Sí, sí. Vamos a ver cómo... Te estás pasando mal. Dos adultos empiezan a sudar. Va poco a poco. ¿Pasa que...? Sí, cada vez va más. Sí, va más, pero ha perdido potencia. Puede ser, Ana, que estés disfrutando yo ahora mismo, sí. Ha perdido potencia con el... Porque lleva este bote ya lleva un año en casa. Joder, pues... Pero sí. No sé si ha aumentado o si ha bajado. Ha perdido potencia. Ha perdido mucha potencia. Está sudando por la nariz. ¿Me está entrando el hipo? Sí. Mira. Sí, está cañero. Miguel Martín llorando en directo. Hostia, pica, ¿eh? Sí, sí, está cañero. ¿Puedo? Sí, dale, dale. Pero es peor. Sí, esto hay que bajarlo con leche o con pan. Pero bueno, con vino... Pero no me ha traído ni leche. Estás llorando, literalmente. ¿Y lo del hipo? Castigo de Dios ideal. Tenemos que haber puesto un tema. ¿Y esto es para cocinar? Se supone que sí, pero... Hostia. Yo me lo como en la... Sí, sigue, sigue. Tío, qué rico. Mira, mira, mira. Oh. Qué rato. No, yo ahora no. Ya le va a encantar. Yo mañana para desayunar, pero ahora no. Estábamos antes de ir al baño, de hacer caca. Sí, sí. Y ahora es que risa luego. ¿Sabéis que hace poco me enseñó Sean, de dinero, me enseñó que hay un programa que lo está petando en YouTube, en Estados Unidos, que son entrevistas a gente conocida mientras comen picante, todo el rato. Entonces, la entrevista normal y el tío totalmente enchilado. Oh, qué bueno. O quien esté, ¿no? Y sale ahí uno, yo vi el de Gordon Ramsay, que además es cocinero, y el tío está comiendo, sufriendo, pero sudando ahora, con unos chiles mucho más picantes que estos, y contestando a la entrevista. Y está muy bien. Buena idea, tío. Está muy bien. Buena idea. ¿Puedo pedir que me regales cuatro? Por favor, no, claro, claro, pida lo que quieras. Pero con cuatro no tendrás algo. A ver, digo cuatro por no decirle, me das el bote, pero que me den los que quieran. No, el bote no, porque yo soy un adicto al picante y si me quedo sin... Pero con una docena ya tenéis para hacer un episodio de Pick Up the Day, con una... Sí, sí, sí. No, pídate un puñado. Un puñadito. Venga, luego me cojo un puñadito. ¿Qué tal vas con el hipo? ¿El hipo bien? ¿El hipo bien? Sí, ha sido un... Un acceso de... Pero te digo una cosa, tengo las axilas ahora, que José Antonio Camacho a mi lado y sus mierdas, ¿sabes? O sea, no te digo más. De pasar información. Lo que viene siendo la espaldica, la axilica... El culillo un poco, el culillo un poco. No, no, no. Que pueda tener un poco lo que es la rabadilla con un poco más de sudor que hace cinco minutos, también te lo digo. Pero ahora vas a salir y vas a pensar que esto está fresquito. Respira la puta madre. Si sales a la calle vas a tener menos calor. Precisamente los mexicanos toman el picante para... Por eso nos votamos de comer tú y yo aquí, sin ningún tipo de sentido ni criterio. Ni rock and roll. ¿Qué no ha habido rock and roll? Esto es rock and roll. Bueno, por cierto. No me extraña que con rock and roll pique más esto, porque encima... Ahora, en serio, ¿por qué lo llevabas en la mochila? No, porque me dijo Raquel, tráetelo para hacer la prueba del picante y el rock and roll. Nosotros también, entonces él lo traía, yo contaba la historia. Si te lo conozco... Estaba pactado. Esto estaba pactado. Tenemos una canción, te comes otro y así vemos... O sea, tú quieres castigarme por lo que ha pasado. ¿Sabes lo que podemos hacer? Por no darme una hostia quieres que coma chile y me destroce el estómago. ¿Sabes qué podemos saber? Podemos comprar dos kilos de esto y meter el ordenador dentro. Hostia, dicen que este chile es el nuevo arroz. Hostia. Bueno, pues ha estado entretenidico, ¿eh? ¿Queréis decir alguna cosa más? Tener a vuestra disposición a 5.000 millones de personas de audiencia. ¿Sabéis cómo se ha arreglado un ordenador que ayer me ha caído vino encima? Por ejemplo... Tomándote... Dale chile. Vale, pues no, acabamos ya. Lo que sí os vamos a pedir es una recomendación, un consejo musical, un documental, un vídeo de YouTube, el último disco que hayas escuchado, lo que queráis. Pues yo últimamente estoy un poco bastante enganchado con Wolfpack, que es una banda, unos tíos americanos que son unos musicazos brutales. Ah, vale, es que me quería asegurar solo que Ana hacía... Sí, sí, de hecho compré el disco, el vinilo, el último, y me llegó... O sea, lo compré en diciembre y me llegó la semana pasada. Pues va, muy bien, muy bien, ¿eh? Yo estoy en Spotify a muerte con ellos y son increíbles y luego tienen un canal de YouTube que se llama Wolf, relacionado con todo el universo Wolfpack, que ellos colaboran con un montón de músicos y es increíble, son una pasada. Qué guay. Pues, eh... Raquel, algo que me espera. Ah, perdón. No, 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 yo sé. Aprovecha, aprovecha. El picante me ha dado una labia... Claro, claro. Tengo que secar la borra con salida. Claro, es la parlopa de los pobres. El licor café ya se pasó del modo, ahora está el chiste. Pues mi canal de YouTube Claro, por supuesto Que me doblo Hablo conmigo misma Pero ahora hago algo Recomiendo algo también de fuera Bueno, recomiendo a ti Claro, claro Pues Raquel Máscaraque Mi madre dice Máscaraque espalda Lo he llevado Y eso Y luego ya Pues libros, yo recomendaría libros Que a mí me encanta leer Y si os interesa ¿Sabes leer? Qué flipper ¿Verdad? Qué envidia Era hora de traer a alguien que supiese leer La pico mucho ¿Y escribir? No me jodas Con pluma ¿En serio? Ahí va con la Montblanc todo el día Claro, ahí Así Con saliva escribo Oye, pues podría recomendar un libro Relacionado con lo que nos has estado hablando Para que la gente que le haya picado un poco Además, ahora hay un vacío Que a Palma Ponset Claro Aprovecha Ahora eso hay que llenarlo Pues de Ponset El alma está en el cerebro Me encanta ese libro Y luego hay otro que es Brain Fluence De Roger Dudley Que es un tipo que va viajando por el mundo Y tiene una capacidad de análisis brutal Y pues la gente le cuenta lo que necesita Y él utiliza técnicas de neuromarketing Y lo va contando de una manera muy amena Y muy... ¿Cómo se titula? ¿Has dicho? Brain Fluence Brain Fluence Muy bien Pues yo voy a tirar de recomendación Muy breve y muy breve Que son los festivales de mi tierra Va a hacer Patria De Castilla y León Muy bien Hace poco ha sido el Fácil En Salamanca Que es guay Porque es totalmente gratis Ha tocado Morgan Y gente muy guay Quitai estuvo Quitai ¿Han venido a visitar? Quitai tuvo un... ¿Ha pasado algo, no? Un afán Un golpecito de calor Porque ha hecho calor Pero mira Le dio un golpe de calor Pero luego conoció a los Quitai Claro, claro La pasaron allá La que estés y tal El Palencia-Sonora Que yo creo que Este fin Es este fin de semana Y... Y el Conexión de Valladolid También ¿Sí? Que vuelve Circo Delia Ah, vuelve Circo Delia Se junta para ese festival En fin, yo qué sé Y bueno, el sonorama Por supuesto Conexión de Valladolid Que es el que ha dejado el sonorama Sin que pueda ir Betustamorla Pues el cual Pues no lo... Entonces no lo recomendamos Que no, que sí, que sí Que no pasa nada Se esparce el turismo Por Castilla y León De manera... No, no somos celosos No pasa nada Y esa es mi recomendación, Miguel Yo voy a recomendar dos cosas Una, que no tengáis Pico al lado de un ordenador Porque no... De verdad Que la broma no puede... Otra, que saquéis el seguro De Apple siempre Sí, que a lo mejor La broma no es tan broma Y la otra es Hoy he estado grabando Un peak of the day Y era comernos... Teníamos dos kilos de picota Yo me habré comido No sé, 500 y 600 gramos Te estás cagando Y llevo con ganas de cagar Desde hace cuatro horas Así que... Y el picante te ha venido bien El picante te ha venido bien El picante... Llévate 30 de estos Y el siguiente lo haces El picante creo que solo puede mejorarlo Pero noto trabajar el estómago Que... Que de verdad No lo hagáis No hace falta ¿Vale? No comáis más de 5 o 6 picotas Daos el gusto Pero no abuséis 5 piezas de fruta al día Sí, pero no 30 ¿Vale? Hostia, tío Lo bueno es que he ganado este pic Como decís ¿Sabes? Que aún por ahí he librado Ana, pues que acabamos con... Yo... No hacer un podcast Sentado al lado de Miguel Martín Nada más Con el... ¡Hombre! ¡Qué cosa más fea! Joder, ¿cómo? No, no, yo también lo recomiendo eso Me uno ¿Me vais a echar? Sí Joder, yo me... No te lo queríamos decir Pues llamé yo a vosotros Y me vais a acabar echando Es que... Es que Pepo estuvo muy bien Te imaginas de repente Es que Pepo mola más Es que Pepo, tío Raquel, Iván, muchísimas gracias Muchísima suerte Gracias a vosotros Estás en vuestra casa Si alguna vez pasáis por el barrio Y no sabéis qué hacer Tocad Cuando tengáis cualquier cosa Porque aquí hay un chalao Haciendo un podcast En la 24 de la tarde Maravilla Gracias por venir Muchas gracias Gracias por invitarnos Que cojones son canciones Que cada diez reglones Dijo en tu vida Que cojones son canciones Que cojones son canciones Que cojones son canciones